Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Este vídeo es cortito, tiene una relación con reforzar algo que ha venido haciendo, más un sorteo. Como bien dice el título, estoy haciendo un sorteo para todos aquellos que me compren moscas durante el mes de enero del 2020. Les estoy mostrando aquí este vídeo y lo tengo listo, me compro hartas moscas como 60. Aquí este otro día tengo listo, me pidieron 10 y así sucesivamente. Bueno, a los que ya me pidieron, más todos los que me pidan, hagan un pedido durante enero del 2020, van a quedar automáticamente inscritos en un sorteo. La única condición para participar en el sorteo es comprar al menos 10 moscas. Las moscas valen 1200, no estoy haciendo cualquier patrón, estoy haciendo el patrón conocido como reddart, uno cafequiatro que me ha dado muy buenos resultados, por lo menos acá en la región de los lagos. Una variación de pesantei, pulirroja, puliverde y hardscape que todavía anda en mina, pero una hardscape modificada que a mí también me da muy buenos resultados, más que la original. Y los precios, todas van en 1200, solamente hago el número 12 y 14, que también he visto que son las que más o que mejor resultados dan, por lo menos para mí en las zonas donde he ido, desde la Araucanía al sur, la Araucanía estoy hablando de por ahí por la zona de Temuco, hasta acá la región de los lagos. Este es el formato en que se van las moscas, un bloguito del canal. Al otro lado igual está el nombre de la persona para no confundirme. Se van por solo, el despacho tiene un costo de 5 mil pesos y además si me compran más de 10 mil pesos en moscas, hay un 10% de descuento, todo para el 1200. Vamos a los premios. El primer lugar se va a llevar una caja de moscas con moscas. Los voy a mostrar. Con 5 Adams, Parachute Adams. Junto con esta bandana de tela, que es 30% algodón y 70% polister, es una bandana diseñada para PostFly. Si no sabes lo que es PostFly, voy a dejar un link acá en la descripción del video. PostFly básicamente es un servicio de suscripción de moscas mensual, que si uno paga el guía te dan más cosas. Si se fijan tiene varias cositas ahí. Bueno, en primer lugar del sorteo, el sorteo se va a hacer en febrero, la primera semana de febrero, se va a llevar entonces la caja con 5 Adams y esta bandana. Segundo lugar, se va a llevar también una bandana con una forma de pez, de escamas de pez. Seguramente es de tarpón. Y también se van a llevar dos bolsas con mosca. Estas moscas no son mías, son chinas, pero son moscas y al fin y al cabo, la mayoría son wets. Y el tercer lugar, se va a llevar esta linterna. Está buena. La ventaja de esta linterna es que se puede mover, se puede pegar aquí al jockey, se puede poner en la caña, gira. Así que es bastante útil para el tercer lugar. Se va a utilizar la plataforma random.org y los voy poniendo en el orden que me han tenido siendo pedido, en número, dependiendo de la cantidad de pedidos, van a ser la cantidad de números, vamos a hacer el random y se van a llevar esos premios para todos los que compren 10 o más moscas acá en el canal. Cada mosca vale 1.200 pesos, solamente en 12 y 14. Y son Red Dart, Perdicón Café, Culi Roja, Culi Verde, Variación de Besantel y Variación de Rares Gier. Entonces, comentarle a todos los suscriptores que estoy vendiendo moscas, solamente esos patrones, en esos números, solamente despacho Chile. Lo lamento a todos los amigos de otros países. Aquí en Chile ya está complicada por el tema de la pandemia y se despacha por Chile Express por 5.000 pesos, a no ser que sean de Puerto Rico, cuanto más las quieran pasar a buscar. Y sobre todo, espero que este video les haya gustado. A los que ya me compraron, están inscritos automáticamente y ya saben, pueden hacer circular la voz. Obviamente los patrones son probados por mí. Se están atados, les voy a mostrar, para los que se están preguntando, en anzuelos 5, 12 y 14. Tuve que comprar más anzuelos, no encontré de 100. Es más probable que además tengamos anzuelos Kumoto y anzuelos Chile Pesca Mosca. Y los perdigones son, perdón, los Beats, son de Tumsteno, son Firehole o Hairline, así que también productos y materiales de buena calidad. Las plumas son Hairline, los hilos son Dunville, en fin. Son buenas moscas a muy buen precio. Eso era amigos, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.